Kate, de seguro al escuchar este nombre, te entro una curiosidad tremenda, ya que innumerables veces este fue mencionado por Ellis, ah pues, si no. Hoy conocerás todo lo que no sabías de él. Y al final escucharás todas las historias de Ellis con su gran amigo Kate. Ellis era gran fanático de las historias de Kate. Las clásicas son por ejemplo la del techo y los pájaros entre otras cuatro más y es el compañero de Ellis en su trabajo el cual ambos eran mecánicos. Al contar las experiencias de Ellis con Kate, tanto como Nick, Rossell y Coach no mostraban interés, ya que este contaba las anécdotas en pleno combate e incluso en plena discusión del equipo superviviente, tales como. Nick, Ellis, ¿te parece buen momento? Rossell, Ellis cariño, para ya, Coach, no hay tiempo para esto, Ellis. El apellido de Kate es. Marshall. Es curioso saber el apellido de los supervivientes ¿no? Y como lo sé, continúa viendo el video. Se creó una duda si Kate esté muerto o vivo, pero lo más probable es que esté vivo, ya que en un graffiti de la campaña No Mercy. Krista, una superviviente mención a Kate. Traducido diría, Kate escribió tres días en el lugar de la reunión después de mí se separó, no puedo esperar más, encuéntreme en el hospital o Mercy. Krista. En la campaña de París, en el capítulo del cementerio, se puede ver el logo del taller donde ambos tanto como Ellis y Kate trabajaron. Me encantan los centros comerciales, como aquella vez en Atlanta, con unos tíos bailando, a ver si pillaban pasta. Iba con mi colega Dave, que va y dice... Jimmy Gibbs Jr. es perfecto, es un tío increíble. Pero conozco a otro tipo que corre en pistas de tierra, no en coches de carrera, sino en monoplazas, tío. En una carrera, una cabra. Vale, pero había una cabra. Conozco un tío que quería batir el récord mundial de estar subido en una noria. Llevaba dos días, o por ahí, y quería una cerveza. Pero como no se la daban, cogió una cuerda. No sé de dónde la sacaría y... Todo este barro me recuerda a mi amigo Kate. Iba a construirse una choza para vivir allí. La mayoría de la gente se construye casas que acaban siendo chozas. Y Kate fue directo a la choza, pero no tenía madera. Así que cogió algo de barro y parecía que se iba a poner ladrillos de adobe. Ya sabéis, con los que se hacen las chozas y esas mandangas la gente del oeste. Pues eso, que cogió barro y unos ladrillos y... Nunca he estado en una plantación de azúcar. Las he visto, pero no se me ha ocurrido entrar. Pero ahora te metes en un melocotonar y pillas de todo. Una vez estaba... ¿Sabéis lo que es chupar las cabezas? Porque una vez vine aquí con Kate y él no lo sabía y... Bueno, no es nada malo, es de comer. Y cuando Kate y yo hicimos fuegos artificiales, yo no tenía ni puta idea de química y Kate dijo, la gasolina se quema, ¿no? Quemaduras de tercer grado en el 95% del cuerpo, tíos. Hasta los vecinos del pueblo de Al-Lao llamaron para quejarse del olor a cochinillo. ¿Os he contado cuando Kate intentó freír un pavo? Quemaduras de tercer grado en el 90% del cuerpo. Su médico fue a verlo, acompañado de otros médicos, porque nunca habían visto quemaduras encima de otras quemaduras. ¿Os he contado cuando mi colega Kate se despeñó con el coche y se rompió las piernas? Más que una historia graciosa, te hace pensar. Por ejemplo, los parabrisas parecen bastante resistentes, ¿no? Pues Kate no está de acuerdo. Lo atravesó volando como una flecha el tío. Vale, Chachi. Vale. Mi colega Kate llegó a vivir en un cementerio durante un año entero. No fue una apuesta ni nada, es que le echaron de su casa. Dice que no vio ni un maldito fantasma, excepto una vez que uno le apuñaló por la espalda y le robó la pasta. Aunque puede que fuese un mendigo porque llevaba una sábana con agujeros. Mi colega Kate intentó acampar en la azotea de un edificio. Disparaba a los cuervos, pero la pasma directamente le gaseó sin preguntarle qué hacía allí. Se pasó todo un año gritando cada vez que abría los ojos. Al principio me descojonaba, pero luego me dio un poquito de pena. Y luego me descojonaba. ¿Os he contado cuando a mi colega Kate se lo tiró un caimán en un pantano? No le molestó ni nada. Solo intentábamos cazar dos para cabrearlos y que se pelearan entre ellos. Bueno, pues la cosa es que me empecé a oler algo la tercera vez que vi a Kate cuando volvía... ¿Os he contado cuando mi colega Kate se ahogó en el túnel del amor? Parece increíble, porque el agua apenas cubre. Pero precisamente por eso uno se confía. El caso es que estaba con una mujer y le gritaba para que le rescatase, pero ella decía que no le gustaba estar mojada. De agua, ¿se entiende? ¿Os he contado cuando Kate y yo metimos pistolas de pintura en una montaña rusa? Que yo sepa, fuimos los primeros, así que inventamos un deporte. Kate llamó a la oficina de patentes, pero... ¿Os he contado cuando Kate y yo jugamos a los coches de choque con cortacéspedes en su jardín? Heridas por cuchilla en más del 90% del cuerpo. Yo ni siquiera le atropellé, fue el que cayó debajo del suyo. Os he contado cuando Kate y yo llenamos globos de agua con nuestro... Una vez el ejército bombardeó a mi colega Kate. Se fue de acampada y no se le ocurrió leer las señales y, por lo visto, era un campo de pruebas, con bombas normales y de todo tipo. Rollo bombas de gas nervioso, de metralla... ¡Sí, hombre! Esas que estallan en el aire y se hacen mil bombas diminutas. ¿Os he contado cuando mi colega Kate se cayó por una alcantarilla? Estuvo allí inconsciente una semana, en la cual, sin que él se enterara, taparon la alcantarilla. Y al final Kate tuvo que... ¿Os he contado cuando mi colega Kate y yo estábamos en la azotea de un edificio en llamas y tuvimos que bajar como pudimos cinco pisos de zombies? Espera, espera un momento. Creo que erais vosotros. Joder, verás cuando se lo cuente a Kate. ¿Os he contado cuando mi colega Kate se cayó de una montaña rusa? No fue mucho trecho sobre las vías, pero los de la feria no lo apararon porque la gente había pagado la entrada. Pero Kate se había colado, así que tuvo que estar esquivando coches 20 minutos.